Y aquí está de nuevo la conquista Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos zampateando Y eso pa' que los buses compare Pero con su amigo, la conquista Dale sabor, dale sabor Llévalo, llévalo, llévalo compadre Zampate dale, zampate dale Y vámonos zapateando Puro conquista Rigo al costado Música Música Sacúdelo bonito Sacúdelo bonito Música 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 ¡Horé!